A través de años y años y años, la religión popular enseñó los cuatro evangelios a su manera, pero los enseñó. Enseñó que hay un Dios en el cielo, que hay un Jesucristo que murió por los pecadores, que hay un Espíritu Santo, que hubo doce apóstoles. Eso lo han enseñado ellos. O sea que, en cierta forma, nos han ayudado, han abierto el camino, que se les fue la mano y empezaron a meter otras cosas. Y bueno, ese es el problema de ellos con Dios, porque la Biblia dice que cualquiera que le añade a esta Escritura, le serán añadidas las plagas que están en este libro. Y el que le quite a este libro, le será quitado el nombre del libro de la vida. Le será quitado su nombre del libro de la vida. Y en Proverbios 30, versículo 6, allí dice, No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mentiroso.